Pensé que no era mi día Amanecía lluvioso en mi vida que se pasa de largo Siempre que le apuesto pierdo y se burla de mi salgo a caminar A emborracharme las penas en un bar que tal Me siento en una mesa y veo a lo lejos a esa morena que bailaba y la hipnotiza Con su cuerpo dorado que marea mis ojos me acerco hasta ella La miro directamente y ella en ajena la observo me impaciento La agarro por la cintura y le digo dame Dame tu vida mi amor Es solo así Solo así yo pienso en ti Cuando te miro a los ojos mi amor Se me alborota el corazón Y Todo Se me alborota el corazón Dice Mira mi niña la piedra me cubrí la vida Mira mi niña la piedra me cubrí la vida Que sea bonito yo no puedo razonar Mi cuarentena tiene ganas de estallar Mira mi niña, dame, dame, tu vida vida Mira mi niña, dame, dame, tu vida vida Oye mi niña, dame la oportunidad Si tu veras que no te voy a defraudar Mira mi niña dame, dame tu vida vida Mira mi niña, dame, dame tu vida vida Que se me para, que se me para, que se me para, se me para corazón, son, son Como lo baila, como lo goza Oye que swing, tiene la morena, óyelo así, óyelo como suena Ay mi nena bella, a veces a veces me pierden viendo tu silueta Ay mi nena bella, te voy, no creo lo que veo, tú eres la más bella Ay mi nena bella, mi negra linda y bella, mi negra linda y santa Ay mi nena bella, no, 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 no hay quien lo aguante Ay mi nena bella, esto se acabó